... ...cuando montamos nuestra red comercial... ...pues vemos que... ...digamos la posición del mercado nacional... ...donde tenemos una posición bastante fuerte... ...la tenemos que reforzar con una comercialización... ...internacional fuerte, donde realmente... ...prácticamente no teníamos hecho nada... ...sino operaciones puntuales... ...en ese preciso momento contamos un plan... ...a medio o largo plazo de internacionalización... ...y bueno pues... ...el primer año fue un poco de... ...de ir poniendo semillitas, ir sembrando... ...y bueno pues ahora mismo sí que estamos recogiendo... ...los frutos de ese trabajo que se hizo en ese periodo. Tenemos claro que la faceta internacional... ...que comenzó en el 2008 es clave para el futuro... ...Sulamérica es un mercado que se nos ha abierto... ...y que queremos profundizar en él... ...consolidar los mercados que tenemos en Europa... ...y seguir manteniendo la posición de liderazgo... ...que tenemos en el mercado nacional. Nosotros constantemente estamos mejorando nuestros productos... ...tenemos varios proyectos de I más D... ...buscando nuevas aplicaciones... ...nuevos desarrollos para nuestros productos... ...intentando ser más competitivos cada día. Yo creo que el compromiso por parte de todos los trabajadores... ...y el esfuerzo de ellos... ...tener una estrategia de crecimiento moderado... ...y con una base sólida... ...y creo que fundamentalmente el esfuerzo... ...de todos los trabajadores... ...y de los accionistas de la empresa... ...que han apostado por este proyecto. Desde el primer momento nos hemos querido caracterizar... ...por eso dar un producto de muy buena calidad... ...y dar un servicio de primera calidad... ...porque es un producto muy importante... ...en la obra civil... ...y es necesario cumplir en plazos de entrega... ...y bueno, eso nuestros clientes lo han valorado... ...y creo que es una de las claves del éxito de Jaxesan. Jaxesan